Tras la renuncia de Eugenia Villagrán como titular de la Procuraduría General de la Nación, este viernes la Secretaría General de la Presidencia juramentó a la nueva Procuradora Anabella Morfín. Morfín agregó que dará seguimiento a los últimos casos de corrupción, como el usufructo de frecuencias de televisión abierta y solicitará conocer los contratos del Estado en administraciones anteriores. Para DCA informó Noé Pérez.